La ciudadanía cozumeleña de nueva cuenta manifiesta su inconformidad por las revisiones arbitrarias que están efectuando los policías federales en la ciudad porque crean temor ante la población y estos elementos no tienen injerencia alguna para detener y realizar operativos de revisión a personas y vehículos en la isla. Añadieron que estas revisiones son efectuadas de forma arbitraria por lo que piden que no abusen del uniforme porque únicamente son representantes de la ley. Además, para eso está la Policía Estatal y Municipal para efectuar revisiones en la población y ellos deberían de cuidar el aeropuerto o una zona federal. Para mí está bien. El problema es que revisan a la gente inocente que no lleva nada, más el que lleva algo, lo dejan pasar. Ese es el problema. Pues hay muchos turistas que les da miedo y ya no quieren venir a la isla. Con cuidado, tiene que ser. Porque también se lo hacen así muy, ya a veces se van rápidamente sus camionetas, ya con sus rifles, todo eso ya asusta a la gente. Es algo que la comunidad está acostumbrada, ¿entiendes? Y de repente pasa esto y es algo que sí atemoriza. Ellos son representantes de la ley, no son la ley como ellos lo dicen. Y no se vale que punta de pistola de bajen y cualquier ciudadano lo tengan que encañonar, ¿no? Bueno, he visto yo delincuentes del otro lado de la isla, libremente se están robando cosas. Y la policía, bien gracias, agarran a personas que son inocentes como chivos expiratorios. Para eso tenemos la policía municipal aquí, para resguardar el orden. Y los federales deben estar tanto en el aeropuerto como en las entradas principales a nuestra isla. Pero que, digamos, que revisen bien, porque muchos están pasando armas, muchas drogas, contrabando, y ellos como si nada. Para Promovisión Jorge Cupul, imágenes, Fernando Mis.